¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos a ustedes, su audiencia. Muchísimas gracias por este tiempo, pero queremos saber si es que han avanzado ya en a ver cómo se va a reglamentar la ley que otorga beneficios a cañeros e industriales, ¿no? Si es que están trabajando en eso, ¿cuáles van a ser los beneficios? Digo, porque seguramente algún trabajador o algún miembro de la actividad de la familia cañera nos está escuchando. Perfecto. Sí, así es. Bueno, el año pasado, a fin de año, se hizo una ley, ¿no es cierto?, que de alguna manera otorgaba, otorga unos descuentos a todos los actores de la actividad suco de cañera que tienen relación con el instituto, ¿no? Sí. Hace pocos días, dirá, voy a decir pocas semanas, pocos días, el directorio del IPAC es una reglamentosa ley donde establece las pautas y los porcentajes de los beneficios establecidos en la ley que se dictó en diciembre. Básicamente es, el IPAC cobre una tasa retributiva que la pagan los cañeros y los industriales de manera proporcional, ¿sí? La ley otorga hasta un 20% de descuento, digamos, para quienes cumplan con una serie de requisitos que es básicamente estar al día con el pago de las tasas retributivas de servicios del IPAC y con las presentaciones formales administrativas realizadas. Y ahí hay una serie de pormenores, digamos, que por ahí, no los quiero detallar porque podría más confundir que aclarar. No, por supuesto, pero digo, ¿estos beneficios son para pequeños y grandes? Digo, ¿cuál es la dimensión? ¿Quiénes pueden sumarse? Claro, es que hay que ver quienes aportan con la tasa retributiva del IPAC. En realidad es, todos los cañeros, por eso sí es para todos, tanto para los pequeños como para los medianos y grandes cañeros, cada uno de los actores de la actividad, en realidad los cañeros que llevan su materia prima, el ingenio, ¿no es cierto?, y que tienen un contrato de maquila. Sí. El ingenio, al ser agente de retención del IPAC, le detiene dinero a los cañeros. Ahora, con este beneficio que otorga el IPAC, el ingenio de manera directa tiene que aplicarle un 20% de descuento sobre esa retención, ¿sí? Y después, según la calidad que tenga el ingenio, es decir, la calidad de calidad impositiva, con respecto a lo que llamé o leo, calidad de aportante al IPAC, ¿no es cierto?, el beneficio es del 20%. Es decir, paseando con el limpio porque por ahí, discúlpenme, no es tan claro, es, el cañero tiene un beneficio del 20% directo sobre la tasa que le retiene el ingenio que paga al IPAC, ¿sí? Y después el ingenio, el cañero, ¿no es cierto?, también dependiendo de si está al día o no, goza de ese 20%, o sea, para los cañeros un 20% directo y para los industriales, si cumple con las formalidades, también se le aplica el 20%. Así que es un beneficio por doble vía, ¿les conviene a ambos, les conviene estar al día? No, por supuesto, sí, sí, claramente la ley, digamos, el marco de la ley estaba previsto y lo que quiere es otorgarle beneficio a todos los actores del sector, nosotros no hacemos una diferenciación entre cañeros e industriales, ¿no es cierto?, simplemente que nosotros vamos por cumplido, por sentado, que como el cañero lleva su materia prima del ingenio y el ingenio es su agente de detención, él ya está cumplido, ¿no es cierto?, y después lo que queda por delante es los derechos, las cuestiones formales que debe cumplir el ingenio, que no son muchas, para poder estar al día con el IPAC y ser pasible también del beneficio. ¿Desde cuándo va a estar disponible ya el beneficio? Ya está disponible, digamos, o sea, ya está vigente, ya está aprobada la ley, ya está publicada en el boletín oficial y también está notificada tanto a las entidades cañeras como a todos los ingenios. Hasta acá, ¿cuál ha sido la respuesta, tanto de ingenios como cañeros? No, no, la respuesta es buena, ¿no es cierto?, siempre que se otorga un beneficio, el impacto sobre las personas que lo obtienen es positivo, aparte es de manera directa, no es engorroso, no tiene letra chica tampoco, ¿no es cierto?, así que la verdad que el impacto es positivo. Hasta acá, estamos a 3 de julio, ya saliendo de este tema específico de este beneficio, ¿cómo va la zafra azucarera? La zafra va encaminada, ya están volviendo los 14 ingenios, cada uno con algunas paradas técnicas, ¿no es cierto?, que están más relacionadas a lo que es el tema suelo, por las lluvias que hubo semanas anteriores, los suelos no estaban aptos para la cosecha y eso hizo que algunos ingenios tengan que parar, pero está encaminada, está casi en un 15% del avance de zafra con respecto a la previsión que hizo la estación experimental al principio de esta campaña, así que la zafra va marchando, va marchando y bueno, ahora que está mejor el clima entiendo que va a ser un poco mejor todavía. ¿De acuerdo a las expectativas de ustedes, se va cumpliendo la zafra? Se va cumpliendo la zafra, sí, 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 nosotros sí somos optimistas, así que nosotros entendemos que va a ser una buena, quizás se demore un poquitito más, no sé, con respecto a la campaña anterior en tiempo, pero lo que esperamos, por el bien de todos los actores del sector, es que se logre cosechar todas las cañas, ¿no es cierto?, eso es lo más importante. ¿Cuántas toneladas se cosecharon el año pasado? Y estuvimos cerca de las 23 millones de toneladas y este año la previsión que hizo la estación experimental es de 24, así que estamos prácticamente en una campaña similar al año anterior, digamos. Bien, bien, Jorge, muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12. No, por favor, y espero haber sido claro por ahí, como está un poquito aquí cara de la ley, pero... Clarísimo. Paseándolo limpio, realmente sí es un beneficio tanto para los cañeros y para los industriales del sector subalcolero. Bárbaro. Jorge, de nuevo, muchísimas gracias, hasta pronto, buena semana. Gracias a ustedes, igualmente, hasta luego, chau, chau. Estuvimos dialogando con Jorge Etchandi, que es gerente del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán.